No va a separar a niños de sus padres en la frontera sur. Hablaron autoridades de Cancillería y también diputados. Escuche. En primer lugar, vamos a ver el tema de un pronunciamiento, que es algo que es obligación de la Asamblea Legislativa y también ya nos decía la viceminista que sería importante acompañarlos a ellos para ver que los niños ahora que se encuentran en estado de detención, a ver cómo va a seguir este proceso. Ellos se van a ir, ella va a irse allá a ver a las fronteras, a ver cómo se encuentran los centros de detención y le gustaría que nosotros también lo acompañáramos. Esperamos en las próximas horas que el gobierno de los Estados Unidos nos diga cómo va a operativizar en el terreno esa disposición ejecutiva, porque efectivamente mantener a los niños bajo prisión sigue siendo una violación a sus derechos y por tanto pues esperamos que nos planteen cuál va a ser la modalidad en la que los van a tener junto a sus familiares. Escuche bien, veintiséis.